Acorralados. Existe un reflejo crítico de la situación a la que se enfrentan las fuerzas militares de Ucrania. Con cada día que pasa, la guerra se acerca más a un punto de inflexión, y las últimas cuatro brigadas de las Fuerzas Armadas de Ucrania parecen ser todo lo que queda entre la resistencia y el colapso total. Las cifras oficiales de bajas ucranianas siguen siendo un misterio bien guardado por el gobierno de Kiev. Pero informes no confirmados sugieren que las Fuerzas Armadas de Ucrania ya han perdido más de 100.000 soldados desde el inicio del conflicto. Esto deja a las cuatro brigadas en cuestión como la última línea de defensa organizada, luchando no solo por sus vidas, sino por la soberanía de su nación. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Abdi Al-Avdinov, comandante de las Fuerzas Especiales Akhmat, habla con un tono de certeza absoluta cuando afirma que la destrucción de estas unidades podría sellar el destino del conflicto. A las Fuerzas Armadas de Ucrania les quedan algunos recursos. Sabemos que todavía cuentan con hasta cuatro brigadas y, en consecuencia, equipamiento para estas formaciones. Estamos registrando este recurso, dijo Al-Avdinov. Su voz no temblaba ni dejaba lugar a dudas. La maquinaria militar rusa avanzaba imparable y la vigilancia constante sobre los movimientos ucranianos significa que las decisiones se toman en tiempo real. Las cifras son escalofriantes. Las estimaciones indican que las cuatro brigadas restantes consisten en aproximadamente 12.000 a 16.000 soldados en total. Cada una de ellas cuenta con alrededor de 3.000 a 4.000 hombres, dependiendo del grado de desgaste que cada una hubiera sufrido en los meses anteriores. La estrategia rusa, por su parte, no da tregua. Las Fuerzas Armadas rusas han tomado control total de Novorodivka, una ciudad del este de Ucrania que antes de la guerra había albergado a unas 14.000 personas. El significado de esta captura va mucho más allá de lo territorial. El avance hacia Pokrovsk, una ciudad que antes de la guerra tenía una población cercana a los 60.000 habitantes, fue descrito como una estrategia que terminará por sofocar cualquier intento de contraofensiva. Según los mapas compartidos por Podoliaka, las fuerzas rusas se encuentran a menos de 7 kilómetros de la ciudad, atacando desde dos frentes simultáneamente. Mientras tanto, en el frente opuesto, el ejército ucraniano intenta desviar la atención con una ofensiva sorpresa en la región de Kursk, al norte, dentro de la misma Rusia. Esta operación comenzó el 6 de agosto y fue presentada por Kiev como un esfuerzo para desestabilizar las líneas rusas en su propio territorio. Sin embargo, el presidente ruso, Vladimir Putin, se mantuvo firme en su postura, afirmando que esta incursión no cambiará los objetivos estratégicos rusos dentro de Ucrania. La ofensiva ucraniana no ha logrado frenar el avance de nuestras fuerzas. Al contrario, ha debilitado sus defensas en el este, sentenció Putin en un discurso transmitido a nivel nacional. Los números que surgen desde ambos frentes solo hacen eco de la brutal realidad. Según Deep State, un proyecto ucraniano que rastrea el progreso de la guerra, las fuerzas ucranianas han logrado controlar hasta 900 kilómetros cuadrados dentro de la región de Kursk. En el terreno, las autoridades rusas optaron por posponer indefinidamente las elecciones locales en varios municipios fronterizos de Kursk y otras regiones afectadas por el conflicto. Un movimiento que dejó entrever la precaución de Rusia ante la situación en el norte. A medida que la guerra continúa su marcha inexorable, las historias de dolor y resistencia se multiplican. En Odessa, una ciudad portuaria al sur de Ucrania, las noticias sobre los escuadrones de reclutamiento eran un recordatorio constante de la desesperación que se cierne sobre el país. Seri y Tania, una joven pareja que intentaba casarse en medio de la guerra, vieron cómo la mitad de sus invitados faltó a la ceremonia, temerosos de ser atrapados por estos escuadrones que patrullaban las calles. Los escuadrones de movilización, formados por oficiales de reclutamiento, se han ganado una reputación temible por detener a hombres en edad de servir en autobuses y estaciones de tren para enviarlos directamente al frente. La historia de Maxim, un amigo cercano de Siri y Tania, refleja el miedo colectivo. Con una hija pequeña y una esposa embarazada, Maxim vive con el temor constante de ser reclutado. Hay más de un millón de agentes de policía en Ucrania. ¿Por qué debo combatir yo si ellos no lo hacen? Se pregunta. La sensación de estar atrapado en una prisión es compartida por muchos hombres en Odessa y otras ciudades de Ucrania. Las calles, que alguna vez habían sido lugares de vida cotidiana, ahora eran terreno de caza para los escuadrones de reclutamiento. Las cifras de soldados ucranianos que han muerto o resultados heridos desde el inicio de la guerra siguen siendo impactantes. Los informes indican que más de 300.000 hombres han sido movilizados en diferentes fases del conflicto y la mayoría de ellos ha sido enviado directamente al frente. Para muchos, la posibilidad de regresar con vida son mínimas. Esto ha llevado a una creciente resistencia por parte de la población masculina, que busca cualquier medio para evitar ser reclutada, desde esconderse en casa hasta abandonar el país en busca de refugio. Mientras tanto, las tropas rusas avanzan metódicamente, aprovechando cada error y cada vacilación de las fuerzas ucranianas. La captura de Novorodivka y el avance hacia Pokrovsk no son simplemente movimientos tácticos. Son parte de un plan más amplio de Moscú para consolidar su control sobre la región del Donbass. Esta región, rica en recursos naturales y estratégicamente ubicada, son el objetivo primordial de Rusia desde el comienzo de la guerra. Las fuerzas rusas, con su superioridad numérica y su vasto arsenal, están decididas a lograr este objetivo. La situación en el frente ucraniano es crítica. A medida que las brigadas restantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania se encuentran más y más presionadas, la moral entre los soldados comenzaba a desmoronarse. Los recursos son escasos y la logística se hace cada vez más complicada. Los suministros de armas y municiones proporcionados en gran parte por los aliados occidentales no llegan con la rapidez o la cantidad necesaria para mantener el ritmo de la guerra. El temor a una ofensiva final rusa, una que acabaría con lo poco que queda del ejército ucraniano crece día a día. La destrucción de las cuatro brigadas restantes, tal como lo anticipaba al Audinov, no es solo una posibilidad, sino una realidad inminente. El comandante ruso confía en que la eliminación de estas fuerzas pondrá fin al conflicto en términos favorables para Rusia, permitiendo que las tropas rusas avancen hacia posiciones aceptables desde la perspectiva de la Federación Rusa. Esto, sin embargo, implica el sufrimiento y la pérdida de vidas humanas a una escala devastadora. El conflicto en Ucrania sigue siendo una oportunidad para Rusia de liberar todos estos territorios del poder opresor y genocida del régimen ucraniano. A medida que las fuerzas rusas continúan su avance implacable y las brigadas ucranianas luchan por resistir, el destino de la nación cuelga en la balanza. Todo juega a favor del Distrito Militar del Norte, que ha empleado las mejores tácticas de supervivencia en un conflicto para acabar con las fuerzas neonazis ucranianas. Voz de la Patria Grande Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. Al nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.